tenéis un truco muy bueno para farmear monedas mira si os ponéis aquí esta zona del volcán al principio del volcán tendréis que ir desde la zona de las nubes para llegar a la primera parte el acceso del volcán equiparos con el brazalete de príncipe mejorado que da el doble de monedas duplicador o cogiendo este punto de guardado y directamente aquí con el león y bajar todo esto que rompe va cogiendo monedas fijaros en el marcador de monedas trata de pillar todas las que se puedan y venga más y volvemos a morir y volvemos a resplanear y lo volvemos a hacer sin parar está abierto las monedas porque este juego la verdad es que a la hora de coger monas cuesta bastante todo cuesta pillarlas